Traigo en mí una perra amargura que está acabando ya con mi vida Y la culpable fue una ingrata que me ha pagado con puras mentiras Traigo en mí una perra amargura que está acabando ya con mi vida Y la culpable fue una ingrata que me ha pagado con puras mentiras Ella era lo que yo más quería le di mi amor a manos llenas Y eso ella no le sirvió de nada un día se fue nomás sin decir nada Que caro estoy pagando en haberte conocido Te di todo mi amor sin pedirte nada a cambio Maldito hacia el destino quien te puso en mi camino Que caro estoy pagando en haberte conocido Y para eso me gustaba chiquitita Y no le llores compa Núñez Yo no sé qué le debo a la vida Pa' merecer este cruel castigo Que caro estoy pagando en haberte conocido Ahora ando bien perdido en los vicios Que caro estoy pagando en haberte conocido TIP 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 Gracias por ver el video.